Estamos atravesando un grave problema en PAMI en esta pandemia. Desgraciadamente las autoridades de PAMI siguen con el tema de los despidos de los compañeros trabajadores que ya iniciaron en marzo despidiendo a 100 compañeros y ahora siguen con 70 compañeros de todo el país y la idea es llegar a 800 despidos más la idea es de mandar a jubilar a los que están alcanzados por la nueva ley. ¿No es cierto que se pueden jubilar hasta los 70 años? Ahora van a salir una intimación de cerca de 600 compañeros que van a jubilar. Esto va a repercutir en la atención de los jubilados más que nada en este momento de pandemia, ¿no es cierto? Porque todos estos trabajadores están en la atención al público, no son ñoquis ni nada por el estilo, sino que son compañeros que están al frente, muchos de ellos van a dejar las agencias de PAMI sin trabajadores y los jubilados van a estar sin atención en estos lugares. Todo esto nosotros estábamos denunciando que es un atropello, encima hay una ley de que no se puede despedir, así que estamos denunciando esto públicamente y también estamos, recién terminamos de hacer un zoom a nivel nacional que vamos a llevar a cabo la semana que viene en medidas de acción directa en todo el país, más alguna movilización dentro de lo que se puede, no es cierto, en Buenos Aires. No vamos a afectar la atención al jubilado, cosa que fíjense que toda esta gente que está despedida y demás, nosotros nunca dejamos de atender al jubilado, somos un organismo que hemos atendido a todos los jubilados en este tiempo en la medida de las posibilidades, ¿no es cierto? Pero nunca cerró PAMI, siempre atendió. Hasta ahora en el interior y bueno, con mucha preocupación los compañeros de Santa Fe, porque bueno, se filtran listas y los muchachos ven sus nombres en las listas y por supuesto trae un sinsabor y más en este periodo, como decía Walter, tampoco obedece esto a una reestructuración del instituto, o sea, es un sinsentido y bueno, estimamos que puede ser un tema político, pero bueno, en principio no hay ninguna explicación, los compañeros son echados sin justa causa, o sea, tampoco depende de su accionar o algún tema de conducta.